Ha sido un poco complicado organizarse, pero los chicos han estado geniales, como siempre. Julian Dean ha buscado el contacto con Mark en el sprint y me ha arrinconado. Pero en cuanto he encontrado espacio me he metido ahí sin preocuparme de la distancia que quedaba hasta la meta. En general arranco a 200 o 250 metros de la llegada. Hoy calculo que estaba a 375 metros cuando he visto el hueco, así que no era un sprint habitual. Para mí era casi una escapada. En serio, ha sido duro y muy largo, pero estaba bien. Cuando ha llegado Julian no sabía dónde estaba Tyler, quizá la rueda de Julian. Ha intentado distanciarse de Mark, pero como ya he dicho, Julian se movía mucho y me estaba bloqueando. Y cuando alguien se pone ahí, no puede arrancar. Ahí Mark Renshaw ha hecho un esfuerzo increíble. Es un corredor extraordinario, un gran chico. Y soy muy afortunado de tenerlo ahí y a los demás. Sí, un gran chico, estoy muy feliz de tenerlo ahí y a todos los chicos. A veré sin encontrarse en un esfuerzo increíble. El menor es un esfuerzo increíble. Lejos huele a un marano de estar con tu restorele una manera de ser un maraton por el